Música Señor, los hijos de Elil Desprecia en tu casa Que me doble, le dije a mi esposa, ay Y yo que fue, y yo le dije, ay Dijo, ¿qué? Le dije, no sé, pero me duele fuerte Y yo no había captado el mensaje, y ella me dijo, acuérdate Cada vez que Dios va a sanar a alguien, te permite sentir el dolor Es que hay alguien que le está pasando un dolor fuerte en este extremo Quiero que se prepare porque viene un milagro de Dios Mientras estuve, dicen, estoy activando la fe de alguien Perdóname que esté haciendo este anuncio, ¿qué siento Dios? Estoy activando la fe de alguien Cuando me senté atrás La columna Me dolió, yo no sufro de la columna Me dolió la columna Y cuando me dolió la columna, dije, hay alguien que tiene la columna desviada Hoy Dios se le endereza Hay alguien que tiene hernia en la columna Hoy desaparece la hernia Ay, 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 yo no sé si alguien está preparado Yo no sé si alguien está preparado Para ver a Dios libertando el cautivo Llevándose las enfermedades Libertando al oprimido Pero viene la mano poderosa de Dios Para este lugar me impactó el nombre Me impactó el nombre de este lugar Me impactó y vamos a hablar de ello Nueva Jerusalén Estamos preparados para recibir al Mesías Están preparados para recibir al Mesías Prepárate porque lo que dejaste desordenado en tu casa No lo vas a encontrar desordenado Prepárate porque lo que estaba desacoplado en tu vida Hoy se va a acoplar al propósito eterno Yo quiero predicarle brevemente Les voy a dar un mandadito Para de una vez soltar este asunto Y darle una Damos lectura a la palabra Bajo la comunión del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias por esos tres aménes tan anémicos Bajo la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el Ciego Hijo de Bartimeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Que tremendo Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Es decir Jesús Hijo de la vida Ten misericordia De mí Y muchos Le reprendían Para que se callasen Pero él Clamaba mucho más Hijo de la vida Ten misericordia De mí Entonces Jesús deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron al Ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Diga conmigo Arrojando su capa Se levantó Y vino Jesús Y respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres Que te haga? Y el Ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Enseguida Recobró la vista Pero no se fue Dice que siguió a Jesús Inmediatamente Cobró la vista Pero no se fue Siguió a Jesús Levante su mano Levante su mano El que sabe orar Deme dos minutos De oración Rey soberano Que estás en las alturas Gracias por tu palabra Gracias por las almas Que vas a salvar Gracias por los enfermos Que vas a sanar Gracias por la liberación Gracias por la restauración Te rogamos Y te suplicamos Que cumplas Tu propósito divino No voy a reprender Porque no es necesario Ya tú estás aquí Y soy de los que creo Firmemente Que donde tú estás Los demonios No pueden estar Soy de los que creo Firmemente Que donde tú estás Los demonios No pueden hacer Lo que quieran Ellos están sujetos No por mí Sino por tu presencia Ellos están sujetos No por lo que yo diga Sino por tu palabra Padre te ruego Que hagas Lo que tú has prometido En el nombre de Jesús Amén Y amén Déselo fuerte por favor A su nombre Le voy a ministrar unos minutos Con el tema No te puedes quedar así Este fue el tema Que el Espíritu Santo Me reveló Esta madrugada No te puedes Quedar así Mis amados hermanos Hay dos acontecimientos Muy poderosos De dos personas Que intentaron Llamar la atención De Jesús Y no solo Intentaron Captar su atención Sino que lo lograron Y podemos hablar De un hombre El cual la gente Lo conoce como ladrón Un famoso saqueo Dice la Biblia Que el hombre Escuchó que Jesús Iba entrar A la ciudad Llamada Jericó Y cuando escuchó Que Jesús Inventar aquella ciudad ¿Sabe qué hizo? Dice que inmediatamente Él buscó la manera De cómo Ver a Jesús Cómo llamar La atención De Jesús El hombre Describe La palabra Describe De este hombre Ciertas características Que lo limitaban Que le impedía Alcanzar al maestro Que le impedían Ver a Dios Número uno El hombre era pequeño Era bajo en estatura O sea que si se Si se ponía Dentro de la multitud Era como un amigo mío Aquí que estoy viendo Que no lo voy a mencionar Por ética ministerial A su nombre Aleluya Pero que si se ponía Dentro de la multitud Le era difícil ver a Jesús Y dice la palabra De Dios Lo estoy diciendo Porque lo amo Él sabe que Que si se ponía Dentro de la multitud No podía verlo Pero ¿sabe qué pasó Mis amados hermanos? Dice que el hombre Fue astuto Buscó un árbol psicólogo Un árbol bien alto Donde podía ver a Jesús Y Jesús podía verlo a él Porque el secreto No está en ver a Jesús El secreto es provocar Que Jesús te vea a ti Ahora hay algo distinto En estos últimos días Que Jesús Ya se han acabado Las personas Que intenten ver a Jesús O que intenten Llamar la atención De Jesús Ahora es Jesús Que anda llamando La atención de la gente No, usted no escuchó esto Antes saqueó Quería ver a Jesús Quería llamar esa atención Pero ahora Jesús Se está tratando De llamar la atención De alguien Para que no se pierda Lo que me está dando Lo que me está dando Entender a mí ahora Que la gente Del tiempo de antes Era más inteligente Que la de ahora No se pongan La gente Era inteligente Porque se dieron cuenta Que Jesús iba pasando Y no lo dejaron Pasar de largo Ellos dijeron Él no tiene que llamarme A mí Yo lo voy a llamar Yo quiero hablar con alguien Esta noche Quien necesita Jesús Eres tú No es Jesús Y llámalo a él Para que él entre a tu casa ¿Y sabes qué? Májamelo un poquito Y digo Lo voy a llamar Lo intentó Pero lo logró Dice que la salvación Entró a la casa De saqueo Pero dice la Biblia Que terminando Jesús De esto Sale a Jericó Sale de Jericó Iba para una ciudad La cual usted conoce ¿Sabe cómo se llama la ciudad? Jerusalén Me impresionó Cuando el pastor Nombró O mencionó el nombre De esta ciudad O de este sector Porque dije Wow O sea que el maestro Me reveló este mensaje Anoche Es porque él venía Para Jerusalén Ay 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 Yo no sé ¿Qué están preparados Para que Jesús Se meten en este lugar Y yo soy de lo que creo Que cuando Jesús Se meten en un lugar No hay demonio Que quede de pie No hay enfermedad Que quede de pie Yo soy de lo que creo Que cuando Jesús Se meten en un lugar Las almas tienen que ser libres Ay Mi alma La verdad Gloria El rey de reyes Cuando Jesús Se meten en un lugar Ay Aleluya No hay ataduras diabólicas Que permanezcan Los atados son libres Los endemoneados Son libres Las almas son libres Adiós 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 Venga conmigo Jesús viene Para mi casa Abadea conmigo Jesús viene Para mi barrio Vamos a gritarlo fuerte Con autoridad Demone Escúchalo bien Jesús viene Para este barrio Y dice la Biblia que cuando se propuso llegar a Jerusalén de repente se puso un ciego a la orilla del camino del quiero hablarles un poquito yo sé que usted ha escuchado mucho hablar de este hombre pero voy a darle una revelación del Padre a mi vida para usted yo me imagino que el hombre, la fama de Jesús era tremenda, sólo se llegara a un lugar y se expandía lo que pasaba y saben que pasó imagino que el hombre seguro escuchó dijo mira, hay un hombre que perdonó a un pecador que después de ser ladrón lo hizo ser un gran evangelista que después de ser un miserable lo hizo el hombre más rico de la tierra y por qué así como más rico porque él mismo lo dijo a todo el que yo he defraudado yo le voy a devolver todo cuadruplicado o sea que el hombre no era un miserable, el que robe es miserable pero el que bendice porque ay 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 el que bendice porque está en bendición el que bendice porque es bendecido por la gloria del rey de reyes y señor de señores por eso es que yo creo algo cuando una gente no bendice a Dios cuando una gente no alaba a Dios es porque está en miseria de alabanza pero si me alaba a Dios sé que está bendecido alaba la gloria en esta hora el hombre escuchó escúchame bien amigo era ciego o sea discapacitado, limitado uno era pequeño y ladrón y el otro era discapacitado y vergonzoso dice el hombre tenía un manto, una túnica, una capa pero no era una túnica sacerdotal no era una túnica presidencial no era una túnica de prestigio ¿sabe qué era? era una túnica de vergüenza ¿de vergüenza por qué? por su discapacidad en una ocasión en mi país a una persona no falta de juicio muy sana en su juicio le preguntaron delante de mí ¿por qué tú no te bañas? ¿por qué te gusta andar sucio? si da vergüenza ¿cómo andas? y ¿sabe qué él dijo? es que si la gente no me ve sucio no me coge pena lo voy a volver a repetir él dijo es que si la gente no me ve sucio no me coge pena en otras palabras si no me ve sucio no me dan limosna en otras palabras mi vergüenza es mi sustento y hay gente que con la vergüenza de su pecado se han mantenido sobre la tierra y están vivos todavía ¿sabe por qué? por la gracia y la misericordia de Dios pero viven en miseria se ha alabado en el nombre de Cristo y usted dirá yo tengo el mejor carro yo tengo una cuenta bancaria estable puedes tener el oro, la plaza, la fama que tenga en la tierra y si Jesús no es tan fiel y miserable lo único que te hace bendecido lo único que te hace rico es que entre la presencia del rey de reyes y señor de señores ay mi alma lava la gloria del rey de reyes y señor de señores en esta hora ¿sabe qué? a mí me respondió en una ocasión una persona ¿cómo es posible que si los cristianos son tan bendecidos? hay tantos que pasan hambre le dije tú te equivocaste nosotros nos pasamos hambre nosotros hacemos ayuno y él me dijo ¿y por qué ayunan así tan forzados? porque hay maldiciones que hasta que tú no las forzas ya no se rompen hay maldiciones que son fuertes entonces Dios tiene que meterte en el lleno fuerte para que se pueda romper ay mi alma lava la gloria así que si tú ves que tengo una semana que no como no me critiques no me murmures no es que estoy en miseria es que estoy pasando un proceso en Dios para que la bendición venga de Samara Bacatarabajima ayer alabia a Dios ayer alabia la gloria de Dios y ¿sabe qué le dije? le dije cuando los cristianos no tenemos nada aumentamos de dimensión le voy a dar esta pincelada rápido un día un profeta allá fue y me dijo profeta regálame un jugo de avena de esos sabrosos que tú sabes hacer y yo tenía la nevera siempre llena de jugo se la di un día en uno de mis procesos fue me dijo profeta regálame ese juguito de avena que sabes hacer le dije profeta lo siento mi nevera subió de nivel y por el nivel que tienes no puedo brindarte jugo y me dijo ¿cómo así profeta? me vas a humillar le dije no, no, te estoy humillando estoy alimentando tu fe y me dijo ¿cómo así profeta? explícame mejor le dije sencillo ven a ver mi nevera está doble A y me dijo ¿cómo así doble A? le dije ven a ver cuando le abrí la nevera arriba y abajo le dije mira agua arriba y agua abajo está doble A alcanzó a nivel alguien alabe la gloria en esta hora mi alma alaba la gloria de Dios ¿sabía qué pasó? me dijo pues dame agua le di agua está bien pasó ahí coincidentemente esa era el último poco de agua que me quedaba en la nevera al otro día no había agua no había nada la nevera la nevera cogió más nivel cuando pasó el otro día cuando pasó el otro día sudado me dijo profeta regálame un chín de agua le dije profeta ahora sí es verdad que mi nevera tiene nivel me dijo ¿cómo así? le dije ahora está más alta que en las alturas no en el espíritu me dijo no te entiendo hoy tampoco dime ¿qué es lo que tú me quieres decir? le dije ahora está doble B me dijo ¿cómo doble B? le dije ven a ver cuando la vio la nevera estaba limpiecita vacía arriba y vacía abajo porque eso es lo que hacen los hijos de Dios cuando se ven en su proceso se entiende que aunque no tengan nada en Cristo Jesús lo tienen todos allá hay mi alma la palabra no es rey de reyes y señor de señores así que si me está viendo jornal hoy es la señal de que el golo de Dios viene de camino mi alma la palabra la gloria y por qué predicadores están notificando esto porque hay una alma que necesita esta palabra hay una vida que necesita esta palabra hay alguien que necesita saber que su única esperanza está en Cristo Jesús gloria a Dios ¿qué te pasa muchachos? gloria a Jesús con esto siervo hay gente que necesita saber esto que su única esperanza está en Cristo Jesús gloria a Jesús ¿y sabe usted qué pasó hermano? dice que Balthy no escuchó esto y dijo yo no puedo quedarme así dice que se puso según dicen ciertas personas era de costumbre que él se posara ahí pero no a la hora que se puso no en el momento que él se puso se puso ahí no para mendigar yo he escuchado gente diciendo y Jesús le encontró mendigando ¿sabe qué? según dice ciertos estudiosos saqueo digo perdón Martineo no se puso ahí para mendigar ese día porque a la hora que acostumbraba a ponerse no fue a la hora que se puso se puso a la orilla del camino y sabe ¿sabe qué dijo? cuando escuchó la multitud Jesús hijo de David ten misericordia de mí ay más sea la yazo cabaza Jesús hijo de David ten misericordia de mí el hombre era ciego pero hablaba el hombre tenía vergüenza pero sabía gritar ¿qué es lo que tú me estás diciendo predicador? yo me he cansado de la excusa de mucha gente que dice Dios no me puede perdonar porque yo he hecho muchas cosas malas Dios no puede venir en mi socorro porque yo le he fallado mucho tengo que decirte algo le ha fallado como le haya fallado pero a pesar de haberle fallado tú tienes una alma que salvar y Él te ama yo lo voy a volver a repetir no importa la vez que tú le hayas fallado Dios o el más pecado que te hayas envuelto tú tienes una alma que salvar y Cristo te ama Jesús te ama Jesús te ama siento que hay corazones que lo están rompiendo en pedazos ¿está no? déjeme quitarme esto que siento a Dios está desbaratando el corazón gente con corazones duros gente con corazones engrosados lleno de odio lleno de rencor lleno de maldad hoy Dios le está diciendo hoy voy a desbaratar ese corazón que estaba sucio hoy voy a desbaratar ese corazón que estaba negro y lo voy a convertir en un corazón limpio en un corazón íntegro que sube a entrar en la casa de alguien hay cosas hay cosas que a mí me llaman la atención del maestro y es que hay momentos en que el maestro para entrar por una puerta él pide permiso pero cuando él tiene propósito eterno con él a él se le olvida lo caballero y rompe la puerta pero entra predicador como así predicador como así ¿sabes qué? si Dios te está llamando por la buena y tú no le oyes él va a permitir que a tu oposo te pegue el puño para que vengas corriendo a los pies de Cristo ¡ah! a Dios que agobia a Dios si Dios te llama por la buena y tú no le oyes él va a permitir que se te falte un pie él va a permitir que te sobran un accidente pero es para que corras rápido los pies de cada pasada mi alma lava la gloria de Dios mi alma lava la gloria del rey de Reyes y alabia Dios alguien me dijo en una ocasión un supuesto ateo pero si Jesús me ama ¿por qué yo he pasado por tantas? él dice ahí es que se demuestra el amor de él a ti ¿cómo así? que te ama tanto y cuando te llama por la buena y tú no obedeces teniendo un cocotazo para que te entiendan ¿cómo le llamo un cocacho? aquí le llamo ¿verdad? cuando tú no entiendes por la buena cuando él te dice hijo yo te amo hijo yo morí por ti hijo yo me desvelo por ti mira mi niño lindo mi cosa hermosa mi cosa apreciosa porque hay gente que le gusta que lo halague y se pone como el pavo real ahí es que me recusa entonces Jesús dice mira vagabundo sin vergüenza chalatán comí a veces mi velejo tengo que darte bien duro el tocacho cuando Dios lo toca dice ay Dios no me ama no es que Dios no te ama es que Dios te está llamando con sus lazos de amor con sus lazos de amor aleluya y dice que Martimeo un hombre ciego pero que hablaba le goceaba a Jesús Jesús hijo de David di misericordia de mí día conmigo no te puedes quedar igual no te puedes quedar así ¿saben qué? dice la Biblia que cuando él llamaba Jesús seguía caminando ¿y saben qué hacía? la multitud lo mandaba a callar cállate loco cállate vagabundo él no tiene plata para darte que imagínese usted que usted ve un drogadista en la calle llamando a Manuel Heredia o tú vas a pensar que hubiera dos cosas o a atracarme o a pedirme dinero para fumar droga ¿qué es lo primero que tú le vas a decir? o me vas a decir a mí siervo no vaya que le quieren hacer daño y Jesús cuando escuchó esto hubo un detalle que a mí me llamó la atención Jesús no le hizo caso la primera vez él llamó pero Jesús no le hizo caso más bien dice que la multitud intentaba callar a Bartimeo yo quiero decirte algo amigo el mundo los demonios siempre van a trabajar para callarte la boca ¿cómo así predicador? cada vez que tú quieras aceptar a Jesús él siempre va a poner un obstáculo para que tú no llegues a él cada vez que tú quieras darle la oportunidad a Jesús él siempre te va a decir mira y las dos muchachonas que tú tienes en la dos esquinas ¿a quién se la vas a dejar? dime y los amiguitos el coro la parranda la bebida ¿a quién tú se la vas a dejar? mira tú tienes diez enemigos siguiéndote te vas a convertir para que te mates en el evangelio el diablo siempre te va a poner una mira el trabajo que tú haces tú eres prostituta tú vengas en el punto de droga ¿cómo es posible que te vas a arrepentir? el diablo siempre va a poner un obstáculo pero me llama la atención de Jesús es cuando el diablo se levanta cacareando cuando él se levanta hablando plume burro y hablando tantas cosas pero no de depresión de repente se levanta él y le dice demonio cállate maldimeo levántate porque ahora soy yo que te quiero ver a ti estoy hablando con un maldimeo esta noche maldimeo levántate ahora Jesús te llama ahora Jesús te llama dice la Biblia que le digo Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿saben qué fue lo que lo que Martimeo hizo? cuando ¿saben qué hizo Martimeo? reconoció lo que aún sus mismos discípulos no habían reconocido ¿saben qué fue? que Jesús es el Mesías lo voy a repetir de nuevo cuando Martimeo llamó a Jesús le dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí el haberle dicho hijo de David le estaba diciendo yo sé que tú eres el Mesías le estaba diciendo yo reconozco que tú eres el enviado de Dios yo reconozco que solamente en ti tengo esperanza yo reconozco que solamente en ti tengo salvación yo quiero decirte algo amigo de la única manera que Jesús se mete en tu casa es cuando tú le crees a él que eres el único que puede cambiarlo todo hay que cambiar a Dios por favor cuando tú crees que eres el único que lo cambia todo entonces Jesús se mete en tu casa entonces Jesús se mete en tu vida créele a Dios y tú y tu casa serán salvos cuando tú crees mire esto Jesús no entra donde hay gente que no tiene fe mire algo mire algo yo antes me turbaba cuando lloraba por los enfermos no se sanaban y dice pero Dios yo no acostumbro a tocar a nadie yo toco si Dios me dirige aún a los enfermos yo no los toco y le digo tócalo tú que tú eres el que sana no yo y a veces le digo pero Señor pero yo ni siquiera lo toqué le dije a ti porque no lo sanaste y de repente Jesús me lleva a su tierra dice que fue donde menos milagro hizo ¿por qué? entonces Jesús no trabaja con gente que no cree Jesús trabaja con gente que le creen donde yo me doy cuenta es que tú no le creas a Jesús cuando Él te está llamando y tú no le haces caso a mi alma a la balagoria si tú no le haces caso a Jesús esa es la señal de que tú no le crees tampoco si le creas Dios corre a los pies de Jesús Él quiere salvarte Él quiere sanarte Él quiere levantarte libertarte levanta la mano para arriba y a la balagoria de Dios yo estoy predicando y esta mano se me está mojando de aceite entonces cuando Martimeo se para delante de Jesús Jesús le dice Martimeo dime ¿qué es lo que tú quieres? hubo una conversación de espíritu a espíritu y se lo voy a desatar a usted ahora cuando Jesús le dijo a Martimeo Martimeo ¿qué es lo que tú quieres? ¿sabe lo que le estaba diciendo? quiero darte lo que tú necesitas porque no puedes seguir así les estoy dando la revelación del Padre en esta hora Jesús le dijo a Martimeo Martimeo ¿qué es lo que tú quieres? porque quiero darte lo que tú necesitas porque tú no puedes seguir así a mi alma la palabra la gloria de Dios si tú quieres que tu casa cambie mete a Jesús en tu casa si tú quieres que tus hijos cambien mete a Jesús en tus hijos si tú quieres que tu vida cambie mete a Jesús en tu vida mete a Jesús en tu vida Martimeo ¿qué es lo que tú quieres que Él haga contigo? ¿qué es lo que tú quieres que Él haga contigo en esta hora? Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer alguien grita ven conmigo en esta hora Él lo va a hacer con esto con esto cierro Él dijo Él dijo Señor mire esto todo el que escuchó a Martimeo creyó que le iba a pedir limosna pero cuando se llegó a Jesús Jesús le preguntó de nuevo ¿qué es lo que tú quieres? predicador ¿por qué le preguntó qué es lo que tú quieres? Él no lo sabía hay momentos que Dios tiene que probar tu fe y ver qué es lo que más tú crees que necesita porque hay gente que están pidiendo hay mujeres que están pidiendo que su esposo cambie que no le pegue el puño que no le sea infiel cuando lo que necesita no es eso cuando lo que necesita es que Jesús se meta en su casa lo voy a hablar más claro lo voy a hablar más claro hay hombres que están esperando a la mujer buena la mujer linda lo que tú necesitas no es una mujer lo que tú necesitas es a Cristo Jesús lo que tú necesitas es a Jesús corre rápido corre a Jesús corre a Jesús corre a Jesús cuando tú llegas a Jesús Jesús no te da un marido te da un esposo cuando tú llegas a Jesús Jesús no te da un trabajo te da empleo cuando tú llegas a Jesús te da la droga te da Cristomicina cuando tú llegas a Jesús entonces no tienes que vender tu cuerpo para mantenerte Él dice mío es el oro y la plata, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga paga, alguien alaba a Dios en este lugar, alguien puede alabar a Dios en este lugar, yo vine a traerle a Jesús esta noche a un baltimeo vine a decirle a baltimeo, baltimeo Jesús se va a meter en tu casa, Jesús se va a meter en tu casa, Jesús se va a meter en tu familia, Jesús se va a meter en tu empleo, Jesús 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 ¿sabes que le dijo? baltimeo fuiste sabio y por ser sabio eso soy yo parafraseando, no fue que le dijo así no vaya hasta decir, hay el predicador vino a predicar algo que no está en la Biblia, soy yo parafraseando fuiste sabio tu fe te ha sanado pero lo que me llama la atención de la palabra es que Jesús no solo le devolvió la vista o le dio la vista vamos a decir se la devolvió porque ahí se recobró y se recobró porque la tenía y la perdió sino también que le quitó el manto de vergüenza tú quieres ver a Dios quitándote el manto de vergüenza corre a Jesús tú quieres que Jesús se lleve ese manto de maldición corre a Jesús tú quieres que se lleve ese espíritu miserable corre a Jesús este es el mensaje más clave y más poderoso de toda la tierra no es carro no es bendición no es chipeta no es viajes es Jesús es vida eterna es salvación es milagro es liberación es paz al que alaba a Dios ponte de pie en esta hora ponte de pie en esta hora Jesús es tu esperanza de vida antes de hablar por los enfermos hago un llamado a los amigos venga con el que quiere que no por el venga acá los amigos es cristiano es cristiano ya recibió a Cristo y estoy llamando a las personas que no han recibido a Jesús a las personas que no han aceptado a Jesús que venga corre rapidito que el tiempo avanza y quiero darle esta bendición los amigos tráiganlo acá Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios yo siento una presencia viva en este lugar la persona que le está pasando sea hombre o sea mujer el dolor por acá en esta parte de por acá fuerte no para cada instante pero cuando te das de tuerte te dobla que se vayan preparando a pasar aquí delante quien tiene el problema en la columna que se prepara a venir aquí delante ¿dónde están los amigos? hay amigos aquí Jesús es a usted que le pase todo aquí y la columna también toda la iglesia que mando por ahí he predicado tu palabra te ruego que ahora en tu nombre Dios reprendo con el espíritu de las piedras que abran los cuerpos todo el espíritu que abra las almas todo el espíritu que gobierna los corazones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro rompimiento ahí está el poder de Dios los corazones los corazones para siempre vean conmigo me comprometo vamos a decir repite conmigo me comprometo hacerte fiel y hacerle ejemplo para que otros vengan a tus pies en el nombre de Jesús para la gracia por el que Dios quiero que todos los enfermos la iglesia todos vengan aquí delante los enfermos primero los labores para siempre vean conmigo me comprometo vamos a decir repite conmigo me comprometo hacerte fiel y hacerle ejemplo para que otros vengan a tus pies ahora voy a pedir una pequeña confirmación para ti no para mí para ti que desde hoy ese problema en la columna se va que desde hoy ay perdón señor hablé mal ese problema en la columna se fue que desde hoy ese problema te he visitado por aquí no sé si es vesícula ¿cómo le llaman esto aquí los vesículas? dígalo bueno pues por ahí vamos entonces se mueve ahí en el nombre de Jesús la iglesia entera venga aquí delante que vamos a hacer una oración de guerra hoy se va a romper lo que usted crea que se va a romper hoy se va a ir lo que usted crea que se va a ir hay pastores aquí mira voy a decir esta palabra por el espíritu porque siento a Dios la perdona la costilla ahora está esa chica que venga rapidito le voy a decir a usted a usted de pastores le vengan a mi la mano los pastores los pastores que hay aquí le vengan a mi la mano hay uno acá hay otro hay más hay más ¿dónde está? pastores que le ocurra venga acá ¿dónde está? yo me lo veo ¿cuál es? mujeres hay mujeres ah gloria a Dios venga 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 pastores escuchen esto escuchen esto diciendo por el espíritu un crecimiento sobrenatural en sus iglesias diciendo por el espíritu una mortandad al pecado y un avivar al espíritu santo de Dios a la cabajada yo no sé si estará creyente contigo ¿dónde está la memoria querida? ¿dónde está la pastora? ¿dónde está? levanten la mano ¿dónde está? ríjense rápido diga soy yo ¿dónde está que no la veo? ¿dónde está? di a Dios la pastora que se paró de último ¿dónde está? levanten la mano ¿cuál es? ¿dónde? las lágrimas y oraciones son como un caño de agua que la disparas para arriba pero ella muere y te cae encima que sea lo que tú me estás diciendo predicador te estoy diciendo que tus lágrimas y tus oraciones han sido bombardeadas para el reino de los cielos y que el mismo cielo te va a responder que viene levantamiento para la iglesia viene ensayacamiento viene crecimiento vienen peticiones contestadas a la solta a la bajima y yo siento bien este lugar siento la revelación del eterno siento la liberación del eterno siento los vivimientos de Dios siento que Dios está moviendo caliente en todo este lugar agárrense de la mano agárrense de la mano así como está yo siento un poder de Dios tremendo aquí al yo clamar los tres nombres que son sobre todo ¿no? o no vas a cubrir violento la mano en el que está sonado a ti hija que estás embarazada ponte más al lado porque puede dejar una opción y no quiero que nadie te me tope esa cantora ponte que a un lado profe que te ponga para acá cerca de la gente que nadie te me tope al yo mencionar el nombre que es sobre todo nombre los tres nombres que son sobre todo usted va a sacudir y va a pelear y va a pelear por lo que usted quiere de hacer despegando a Dios como así predicador si siente que hay una maldición diabórica que le está visitando de noche respuétalo mígalo hoy se va si siente que el problema son sus hijos hoy diga mis hijos vuelven a Cristo usted lo va a dictar con la autoridad que le estoy hablando a quien trae esta noche que trae conmigo hay un momento que usted tiene que aprovecharlo a Martíneo no hubo que darle el milagro Martíneo arrebató el milagro prepárense prepárense porque Dios se va a mover a su modelo vamos prepárense prepárense cierren sus ojos olvídese de mí conéltese con la eternidad conéltese con la eternidad y hacer perdedades prepárense agarren su maleta agarren su trapito que van para afuera vamos en el nombre de Jesús prepárense en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo ahora sacude la madre que está a tu lado en el nombre de Jesús se va todo lo que le hace la enfermedad repita el nombre del Hijo suelten los cuerpos suelten los cuerpos suelten los cuerpos ahí está la mano ahí está ela mano ahí está elo se va a hacer el de pera se rompen la cadera se rejectan la Venezuela se va todo el espíritu se va todo el espíritu se va todo el contrario y ahí está el poder y ahí está el poder y ahí está el poder levantó Dios levantó la amigo levantó la ritmo levantó la r Dese viente ellos me van a used ese mil saviano vamos a dажи se vendió en tierra se vendió en tierra hay que agradecer 6 y y y y y y y Viene el poder, viene el gloria, viene el poder, viene el poder, viene el poder, viene el poder. Lo vengo que odio, se me fue el nubio de Galilea, se me fue el nubio de Galilea, se me fue el nubio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!